Esto es un cortometraje que inicia con un astronauta que se estrella en un planeta solitario, pero recibe una sorprendente visita de un hermoso alienígena, descubriendo que el universo guardaba para él la oportunidad de empezar una nueva vida. Esto es Blush, resumido en pocos minutos. ¡Bienvenidos a CatSoraTV! Todo inicia con un astronauta que siembra sus plantas favoritas en su nave, pero al encontrarse tan entretenido, no se percata que un meteorito se acercaba hacia él, siendo impactado y dejando en mal estado su nave. Aterrizando forzosamente en un planeta desierto sin poder comunicarse, molesto, lanza una piedra sin percatarse que volvería por la gravedad. Sin saber qué hacer, ya que se encontraba solo y sin comunicación, decidió plantar una de sus plantas favoritas en el planeta, pero con el pasar de las horas se empieza a marchitar. De pronto, aparece una nave espacial chocando con el planeta. Él, muy asustado y sorprendido, corre preocupado a ver de qué se trata y ve que el cristal de su planta va rodando hacia él y sorprendentemente se queda perplejo al ver crecer a su planta convirtiéndose en un gran árbol, notando que una personita muy extraña lo hace crecer. Él se acerca asombrado al alienígena y se sonroja, ya que era muy hermosa. Ella se acerca a nuestro astronauta para verlo más de cerca. Él se sonroja más, pero ella no pierde el tiempo y va a la nave del astronauta y empieza a plantar todas sus plantas. Mientras está entretenida, por casualidad, toma la mano del astronauta y sonríe. Algo que pone muy nerviosa a nuestro astronauta. Mientras el astronauta admiraba su belleza, la alienígena le quita su casco y sorpresa. Gracias a la alienígena, él podía respirar habiendo oxígeno en todo el planeta. Luego, de días, él decide visitarla, llevando un poco de fruta, que era un mango, enseñándole a comer. A ella le encanta y nuestro astronauta empieza a enamorarse. Ambos empiezan a pasar momentos inigualables, hasta que nuestra alienígena terminará enamorándose también de nuestro astronauta. Así siguieron pasando momentos inolvidables. Aunque nuestro astronauta no se atrevía a besarla, nuestra alienígena termina besándolo, dejándolo atónito. Ambos deciden vivir juntos. Pasa el tiempo y tienen un bebé. Tiempo después, sus hijas han crecido y tienen los mismos poderes que su madre. Así transcurre el tiempo y nuestra alienígena se siente mal. Sigue pasando el tiempo y nuestra alienígena se sentía cansada y sin ganas de comer nada. Hasta que ya no podía levantarse. Y es así que el planeta empieza a marchitarse. Y nuestra alienígena muere convirtiéndose en partículas de luz, desapareciendo en el aire. El astronauta empieza a quedarse sin oxígeno y se desmaya. Al despertar, sus hijas estaban junto a él brindándole oxígeno a su padre, ya que sus hijas tenían el mismo poder que su mamá. De esta manera, el planeta vuelve a florecer con su ayuda. En las escenas post-créditos, mientras el astronauta descansa con su mascota mango, un cohete cae dejándolos sorprendidos, pero con mucha curiosidad por saber qué era o quién. Al parecer, era una chica. De esta manera termina este hermoso corto llamado Blush. Este corto está basado en hechos de la vida real y está dedicado en memoria de Marian Mateo, quien batalló con el cáncer, escrito y dirigido por su esposo John Mateo. Y así terminamos esta hermosa historia. Muchas gracias a todos nuestros seguidores por seguir apoyándonos. Chicos, no se olviden de suscribirse, compartir, dejar su hermoso like y activar la campanita para que cada vez que subamos videos se te avise. ¡Chao, chao!